¡Hey! ¿Qué pasa Peñito del otro lado? Aquí estamos de nuevo en Empyrean Galactic Survival en el servidor multiplayer, donde he intentado construir algo un poco más antes de empezar el vídeo pero solo podré construir esto, ya que me he estado defendiendo, que ha venido uno a tocarme las pelotas y... Zayu, ya Zayu, pero ya veo que aquí hay Andunga del tirón así que necesito ya el generador, que necesita Capacitator Device 2 vamos a meterle dos Capacitator, ¿dónde están? de estos dos, ahí está luego, un Raptor Core, que el Raptor Core necesita un motor, así que vamos a meter un motor ahí y no puedo dejar de mirar por ningún lado, porque te vienen como... no sé si me ha quitado, no creo que me haya quitado nada, porque se puso a mirar aquí no, no me cogió nada, no llego a coger nada o no sé si otros jugadores pueden mirar esto, creo que sí en teoría sí, pero... Zayu ya, lo hemos echado aquí así que, por lo visto, aquí, cuanto antes, vamos a darle al inventario me voy a ir a lo de armas y me voy a poner ya el rifle de azarto porque es que... nos va a hacer falta ya, porque te vienen a atacar y ahora en base, base, aquí, el... para el armamento, el armamento, aquí está la cara, un torre ya está desbloqueada, ahí está el oxígeno de statio no me va a hacer falta de momento pero... y el tools, el remove and revive desbloqueada, ahí está, que más por aquí, podemos... de momento, con esto tenemos que defendernos y para la base, la puerta la puerta... era en base, un decoblock, no building, puede ser en building no, vale creo que ya la tenemos para poder hacerla entonces, pero deberíamos de terminar ya este generador que necesitamos, a ver, más el reactor core vale, que lo vamos a construir ahora que necesita el motor, que por qué no me lo ha hecho vale por qué no me... ah, electronic vamos a hacer unos cuantos escucho y es que no me fío ya, es que yo escucho los animales pasar y... y me creo que hay gente que viene ya por aquí a ver, solo espero que no... venga nadie más lo que no me gusta es que vienen en el mapa y están todas las bases ahí... puestas, ¿sabes? en cualquier momento pueden venirte... porque por lo visto si hay... pvp, lo que no sé es si le he disparado pero... creo que no me ha bajado la vida cuando él me ha golpeado ni yo se la he bajado a él supuestamente porque también le he pegado un rafagazo pero en fin, todo esto habrá que verlo el electronic, quiero el electronic para un motor y después de ese motor un core de estos raros y... necesitaremos el reactor y necesitaremos computer más computers computer están aquí vamos a hacer cuatro y en teoría detrás de todo eso podríamos hacer el generador así que da el caña aquí tengo algunas cosillas este combustible me voy a meter aquí por si acaso esto lo voy a dejar aquí y voy a intentar hacerme el rifle ya metal component 5 y electronics vale, pues... me vengo aquí necesito... metal component 5 y electronics vale, no voy a poder hacer más nada porque necesitamos más electronics aquí así que dale caña vale, esto es una cuenta atrás, una contrarreloj jaja como yo digo vale, esto por aquí... eeeeh... boludo, por la sombra de los cojones tú que eres muy chulo o que? venga ya para allá hombre está toda por culo aquí eeeeh... al momento que necesitamos más? vale, ya tengo para el rifle así que dale caña construyeme ahí un rifle está en ello? o que? fatangado? vale, 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 vale está ahí, está ahí, está ahí vale, y aquí que necesitamos para esto ya cojones? metal component y computer 2 y necesito cables pues créame de esto que siempre hacen falta una de cables un par de computer y... en teoría detrás de todo eso podríamos hacer esto así que vamos venga, vamos, vamos aquí quiero mi arma ya venga ya, construyela ya esto mételo aquí y esto mételo aquí ahí está porque el que venga te va a llevar un fregazo bueno vale, ya tengo aquí por lo menos el rifle ahí está lo voy a poner aquí en el 1 no tiene munición pero eso lo arreglo yo ahora créame toda la munición que pueda de rifle dale caña primo los cables hechos estos cables no nos valen aquí ya así que los vamos a poner es la máquina esta de aquí estos cables van para acá ahí está a ver se sigue quedando un poco pillado cuando apuntas la primera vez con la mirilla pero esto ya ahí está ya sí tengo un poco de zoom pero vale está bien no quiero nadie por aquí cómo va la munición 25 bueno pues 25 ya venga carga la primera carga o sea recarga la primera vez eso suena un poco carga la primera carga vale aquí vamos a voy a seguir plantando lo que quiero with support durian pumpkin weat un par de calabazas ahí y ahí y aquí en este lado para tener un poco de variedad voy a poner un par de weat de éste ahí y ahí estupendo y estas plantas las voy a guardar aquí hasta que tengamos nuevos nuevas cosillas voy a coger rifle de azalto que no me fío ni un pelo vamos a ver más munición aquí venga así estupendo buena munición ahí a ver no viene nadie me voy a comer un paquete de estos y así me subo ya la comida a tope ahí está esto está trabajando ese generador lo quiero ya venga necesita dos computeres que las hará ahora luego aquí quizás me haya pasado voy a dejar las dos nada más que me hacen falta ahí está vamos a ver vamos a ver si coger carne de allá no lo voy a coger porque no tengo no tengo coño a ver si me sale no tengo frigorífico ni nada aunque ya he dicho que no sé si hay daño porque en teoría me pego unos pocos de tiro y no me bajaba apenas la vida o no me ha bajado la vida siquiera porque la sigo teniendo igual así que eso no lo sé voy a aquí más munición dámela ahí sigue haciendo otros 25 estupendo este rifle nos va a quitar más de un susto por si viene alguno y le endiño candela que pasa porque no puedes construirlo ahora que necesitas electronic me cago en esto siempre estoy pidiendo venga tomo más electronic ahí venga ya cojones para un puto generador de los huevos me enrito si es que me enrita vale esto ahí más balas construye ahí que ver a ver que podemos quitar el jet y a ver que puedo recolectar por aquí esto lo voy a coger más que nada porque me dan experiencia aunque se pudra que también nos va a hacer falta cosas podrías esto para comida esto también experiencia esto de aquí experiencia aquí hay más experiencia hay que tener cuidado porque vienen las plantillas esas vale aquí hay más cosillas más experiencia coge esto esto mira la lista fuera muérete carga venga ahí está esto es para mí esto es experiencia esto es experiencia esto es más esto es más y ya no me voy a alejar más porque se te cuela uno y te lo dan gato ahorra para allá esto si me lo voy a llevar hueva huevazo fibra y aquí hay más fibra coge fibra ahí vale estupendo vamos por aquí a ver si puedo dejar alguna defensa de torretas aquí en este no va que necesito el constructor esa es otra pero antes vale recoge estas balas ahí está y aquí quiero ya eso eso lo quiero ya el generador y ahora vamos con el constructor que va a necesitar más computeres más de esos así que me va a hacer falta electronics me van a hacer falta 5 computeres voy a hacer si cables tengo de esto tengo que más a ver esto también va a requerir requerir motores que los motores va a requerir dos así que vamos a dejar eso a ver si me construye eso y a ver si espérate coño que no falta si puedo poner ya el generador lo pondré aquí al lado y y a ver si empieza ya a crecer esto con la luz que nos va a dar muchísima experiencia con el cultivo donde vamos a poder subir para tener mejores armas y y y esto no estaba probado le he dado al tabulador a ver si se enseñaba a la gente que hay que hay en el servidor pero no me han enseñado nada vale aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está esto traerlo para acá ahí está vamos a ponerlo ya no hace falta este generador como el comer vale gíralo ahí ponlo ahí y dale caña ya tenemos luz ahí estupendo no va a venir de lujo empezar ahí con la crianza de plantas vale ahora de aquí podría quitarle estos paneles que no creo que le hagan falta ahora mismo ahí ponerlos aquí coger esta munición y cancelar un poco la munición ya aquí vale y necesito bloques ahí hazme bloques para cerrar aquí voy a cerrar aquí que pondré no sé si me dan los bloques voy a poner una línea más abajo y ya luego una pared donde dejando un hueco que va a ser el hueco central este de aquí 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 dejaremos el hueco para una puerta pero fue construir la puerta y mejores cosas necesitaremos los otros constructores bueno los otros un constructor de los otros vale esto está ahí esto lo voy a poner aquí esto lo voy a poner aquí esto lo voy a poner aquí esto lo voy a poner ahí como va que nos falta eh los computers lo va a hacer ahora y los dos motores también cuando nos haga los dos motores nos va a gastar material que supongo que tendremos que que volver a fabricarlo así es hay que fabricar 20.000 millones de veces de 20.000 millones de piezas podría pero no tengo no sé si va a necesitar energía eso sí seguro pero voy a ver si puedo hacerme un Repair and Tool aquí herramientas no el Repair and Tool si metal componente 4 un electronic y un cable voy a cogerlo de aquí 4 metal 1,2,3,4 un cable y un computer ¿no? un electronic no era eso para acá, para acá, para acá sí, efectivamente construyelo ahí y aquí algo de de fuel aquí hay algo de fuel quiero eso y quiero todo lo que pueda sacarme de eso cuando termines los cuadros vale, aquí que nos falta que nos falta aquí gente control device 2 vale, dos control device 1 y 2 electronic 5 vale, electronic otra vez nos va a faltar un montón así que vamos a poner 10 y metal componente 10 pues vamos a poner aquí otros 10 de estos vale, caña necesitamos ese constructor ya así que a construir ahí yo me fío de ahí allí por aquí había me marcaba un por aquí atrás ahí, la Cratchet MS no sé si acercar al momento pero es que no quiero dejar esto solo tampoco es que esta es la putada que tampoco quiero dejar solo ay que no puedo subir me cago tampoco quiero dejar solo esta la pequeña base hasta que no le ponga una puerta y la cierre que eso van a hacer bastantes bloques quiero, de momento quiero terminar la parte delantera y intentar añadirle algo más a la fila de de pared pero todo esto poco a poco a ver que tal eh por aquí esto la putada va a hacer que cuando desconecte lo que sea seguramente me van a joder algo de aquí me lo van a ir quitar todo me lo van a llevar todo que va a ser lo más seguro por eso lo mejor cuando desconecte va a ser no sé si se te queda la mochila ahí en el suelo o algo cuando desconectas no sé el suyo sería que se te guardara todo al desconectar guardarmelo todo en el inventario todo lo que pueda llevarme a ver de momento nadie se ha tomado por aquí solo ha venido uno y lo he despachado se le ha pegado un cuanto de tiro y se ha ido allí viene otro que se ha ido ya veis no me fío de nadie se pone a dispararme estos mi terreno esta por ahí seguro va por el agua allí para no ver va allí de momento todo por aquí bien fuera de aquí a ver esto está aquí para construir esto esto por qué no construye construyeme bloques cojones ah va porque está parado ole ole a mi huevo creo que se está alejando ahora mismo está fuera del alcance de la pistola está cazando allí creo a mí no me va a dar ni de coña todo tan lejos que está ahí tienen una pistola podría ir a buscarlo pero no voy a ir a buscarlo ahora mismo pero bueno lo que quiero es esto aquí construye párate un momento necesito el repair y ya hay en remover para ir a dale caña ahí está y luego bloques, 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 bloques bloques ahí está está puesto ¿no? ahora me va a pasar como antes perdiendo el tiempo aquí tú venga ya lo quiero ya construyemela ya ahí para que pasar todos los materiales de ahí un fío de ese que está aquí rondando es que no te puedes alejar es que cuando te aleje seguro que llega uno y te lo lleva todo esto va a ser chungo salirse de aquí supongo que las puertas tendrán un bloqueo y no podrán entrar vale vale este tiene que estar por aquí porque escucho pazos así que no creo que sea tan atrevido de venirse para acá pero bueno no me fío, vamos no se que ir mirando porque no me fío a ver cómo va ese constructor vale ya está hecho estupendo así que coge todo esto vale guarda aquí la podredumbre esto y esto esto y... ¿qué más puedo guardar aquí? esto mismo, guárdalo ahí ahí está el constructor ¿dónde está mi constructor? aquí vale el constructor lo vamos a poner ahí me di guapa donde esté mirando si el panel está ahí o donde quiera que está lo que quiero es guardar ahora todo esto esto, 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 esto esto de aquí esto de aquí esto de aquí también va a ir para adentro las plantas también van a ir para adentro esto también va a ir para adentro el diril ese se va a quedar ahí esto de aquí esto de aquí esto me lo voy a comer vale y aquí esto está funcionando, esto está funcionando y aquí deberemos darle ya órdenes y órdenes de qué? pues necesito esto metalcomponente 20 pues dale caña 20 ¿dónde está? metalcomponente 20 motor 2 y cables vamos a hacer 20 cables y dale caña por aquí no te vayas a acercar a nadie pues es que le voy a dar una tanda de metralleteo que no va a ser ni normal esto por aquí el remure and repair y las cargas vale y esto me lo voy a quitar todo de aquí no quiero nada ahí me voy a meter todo en este lado porque esto lo voy a reciclar carga ahí está y esto me lo llevo reciclado venga venga recicla ahí está si claro recicla ahí fuera hemos cogido que nos ha dado que nos ha dado que nos ha dado nada nada en serio lo he reciclado y no me ha dado nada este es el remure and repair no? si no me ha dado nada reciclarlo pues vaya mierda bueno pues vamos a guardar esto aquí esto aquí y nada más si acaso algo de combustible por si tenemos que hacer alguna cosilla con combustible vale y nos está construyendo eso que lo vamos a necesitar porque quiero las defensas ya y ahora voy a ponerme a construir lo que nos exige no lo voy a alargar más voy a poner aquí creo que la puerta viene por aquí en medio ahí está y esto va a ir para acá y ahora con esto que tengo aquí a ver si tengo suficiente dos por aquí otro más aquí otro por aquí otro por aquí y otro por aquí vale tengo doce quiero tirar tres aquí vale vienes traértelo para acá uno menos ahí tres ahí y ue para que me paso y otros tres aquí y tengo otros seis para poner que voy a poner coño allí no voy a poner tres aquí y va a quedar aquí uno que no voy a poder poner pero bueno no pasa nada algo es algo algo es algo como va esto vamos bien vale nos faltan los dos motores estupendo un par de motores y ya tendremos defensa y para ahí me va a hacer falta construcción me va a hacer falta metal plate los metal plate donde los tengo ah los he gastado allí antes vale vale ya me has construido lo que quería los motores si están aquí los motores que necesito electronics par electronics quién viene quién viene por ahí tú aquí no voy a coger a ver esto de recargar tío debería de ponerlo cuando se te acabe y pulsa el botón de recargue porque vale ahí está claramente me voy a llevar todo lo que tenga porque aquí todo bueno es a ver a ver vale ya está de teoría deberíamos de tener para ahí está para una torre que ya la está construyendo y ahora necesito una puerta de esta que necesita un control device que lo vamos a poner ahora control device dios que escucho pasos por ahí y no me fío me caigo esto está creciendo hay algo por aquí para recolectar no no pues crece bien y por aquí a ver esta torre estupendo esto me lo ha hecho no podré crear otra porque me falta 5 electronics y 2 motors y ya se va a ampliar la defa así que necesito la puerta ya estáis hablando la puerta y a ver si puedo decirle a a mi hermano que entre y grabaré un vídeo en el siguiente donde estaremos los dos perfectamente ya que apareció por ahí terminaré de grabar este vídeo y el siguiente lo haré con mi brother que está ahí para jugar vale vamos a poner la torre que tenemos de cañón y ahí está la voy a acoplar y vamos a despedir este episodio por aquí donde ya tenemos algo construido la defensa vale ahí está pues nada gente aquí este capítulo se va a dar por aquí ya está dando de las suyas la torreta y no va a dejar a nadie con cabeza así que intentaremos construir más defensa y nos haremos con el control de este planeta así podemos espero que os haya gustado y nos vemos en los siguientes vídeos hasta luego